Dado los siguientes vectores, porque tú te perdiste la carrera. ¡Ay, Pide, hay una foto, no sé qué! ¡Ay, el niño, hay una foto! Se acercan cinco niñas de siete, ocho, diez años. La mayor, de nueve años, se acerca y me dice, Pide, ¿no? Yo tú no me pondrías a ropa para correr. ¿Ese pantalón va a apretar? Es como si no llevara nada, llevara nada, llevara nada. ¿Qué caro? Menos mal que tenía la máscara. Pero incluso con la máscara no. Yo me estoy perintiendo menores, pero vamos. Vamos a ver, chiquitín. Calcula M para que sean paralelas. Para que sean paralelas, tienen que ser proporcionadas. O sea, uno, M, K, digo K, uno, ¿cuándo yo escribiendo? Tiene que ser proporcionada a menos dos, cuatro, M. ¿Vale? ¿Cuánto tiene que valer M para que esto sea verdad? Me salen dos ecuaciones, voy a decirme infiles, porque de aquí me sale. M por M, M cuadrado, igual a uno por cuatro, M tiene que ser más dos, menos dos. Y a ver, es estas dos lo que me salen. Me salen cuatro igual a menos dos M. M tiene que ser igual a menos dos. O sea, que el valor que me vale es menos dos. ¿Ok? Para que sean paralelas y para que sean perpendiculares es más fácil. Y por el producto escalar tiene que ser cero. No, no, no está a un lado. Es que lo tomo la de un. Bueno, mira, vamos a ver. Reina y cuente, no, no. Tiene que ser cero. ¿Vale? Entonces me queda menos dos más cinco M igual a cero. M igual a menos dos, dos quintos. Para que sean perpendiculares. Venga, otra cosa. Tú que tienes que integrar.